Tenemos novedades sobre los 4 fantásticos y hay cosas que en un inicio se veían muy alocadas para ser verdad Pero hay ciertas cosas que podrían coincidir con la saga del multiverso así que vamos a repasar todo esto Atento porque hay también otras noticias que son muy relevantes Antes de comenzar no olvides suscríbete al canal activando la campanita De esta manera apoyas a que el canal siga creciendo Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos E iniciamos con algunas novedades sobre Deadpool 3 La película del mercenario sigue dando que hablar debido a los rumores y entiendan bien Estos son rumores, no es nada confirmado así que ten en cuenta esto La insider Can We Get Some Toast indicó que antes de las huelgas en Hollywood Marvel Studios tuvo conversaciones con Daphne King para que vuelva en el papel de X-23 El estudio espera que la actriz pueda grabar una vez culminadas las huelgas Tengamos en cuenta también que Sean Levy, el director de la película Confirmó que recién han podido grabar la mitad del filme Y les falta la otra mitad, por lo tanto necesitarían aproximadamente dos meses de grabaciones Y teniendo en cuenta que la cinta se planea estrenar en mayo del próximo año No creo que lleguen a tiempo Debido a que incluso Warner movió Dune Parte 2 para el próximo año Por lo que saben que las huelgas se irán de largo todo el 2023 Y recién Deadpool 3 va a poder reanudar sus grabaciones una vez terminadas las huelgas Así que es muy probable que su fecha de estreno cambie Siguiendo con Deadpool, se rumorea que Watu, el vigilante, tendría un cameo en este filme Esto en realidad también tiene sentido porque para Multiverso de la Locura, la cual fue una cinta multiversal, no hubo un cameo del vigilante Algo que fue un poco decepcionante ya que se esperaba que un ser cósmico como él aparezca Ahora Deadpool 3 sería una aventura multiversal, por lo que un cameo del vigilante no sería algo extraño Teniendo en cuenta lo que hemos visto en la serie What If Ojo que este no sería un rol grande ni nada por el estilo Tal vez simplemente salga en las sombras observando Y Wade Wilson tal vez le haga alguna broma refiriéndose a él como el pelado acosador o algo por el estilo Y tengan en cuenta esto, Watu ya tuvo un cameo en Yo Soy Groot temporada 2 Y eso es canon para el UCM, así que si Watu salió en algo como Yo Soy Groot ¿Por qué no podría tener un breve cameo en Deadpool 3? Recordemos que Jeffrey Wright es quien da la voz al personaje y también sería quien le dé su apariencia Continuando con los cameos de Deadpool 3, parece que Daniel Radcliffe está en la película Esto viene por el ya conocido y confiable insider Daniel Richman Quien reveló en su cuenta de Patreon que el actor aparecerá en Deadpool 3 en un rol que se mantiene en secreto Mucho se está especulando sobre qué papel podría hacer Y se dice que tal vez sería una variante de Wolverine Lo cual yo creo que podría resultar siendo así En mi opinión creo que aquí veremos algo como lo que sucedió en Multiverso de la Locura con Reed Richards Muchos fans compartían fanarts de John Krasinski como Reed, algo que llegó a los ojos de Kevin Feige Por lo que se cumplió el deseo de los fans colocando a Krasinski pero como una variante del personaje Ya que otro actor interpretará al Mr. Fantástico de la película de los 4 Fantásticos del UCM En redes sociales desde hace tiempo se pone a Daniel Radcliffe como un posible Wolverine Para el universo de los Vengadores Debido a que el actor ha tenido un gran cambio físico con el transcurso de los años Así que yo creo que tal vez Marvel Studios haga lo mismo que con Krasinski Presentando al Wolverine de Radcliffe como una variante del Logan del Multiverso De la cual Wade Wilson se burlaría Ya que de seguro habrá chistes de Harry Potter si es que esto termina siendo correcto Pero sería un cameo y listo Tengamos en cuenta que falta mucho para elegir al elenco principal de los X-Men del UCM Por lo tanto los cameos que salgan en Deadpool 3 no necesariamente significan que son actores que van a quedar a futuro Tengamos en cuenta también lo sucedido con Krasinski Todos pensábamos que sería Reed Richards del UCM pero a las finales vemos que esto no fue así El personaje McGargan regresa al universo de los Vengadores Según My Time to Shine Hello veremos a McGargan convirtiéndose finalmente en el escorpión en el mundo de los Vengadores Y esto ocurriría en Spider-Man 4 Recordemos que la película lidiaría con las repercusiones de Daredevil Born Again Donde Kimping se vuelve alcalde y estaría buscando acabar con los vigilantes en Nueva York Se dice que Spider-Man sería mencionado dentro del discurso de Wilson Fisk para la alcaldía Teniendo en cuenta que con No Way Home Peter fue borrado por completo de los recuerdos y archivos de todos en el UCM 616 Igual la opinión pública como que lo vería como una amenaza ya que se mantiene canon el asesinato de Misterio E incluso la muerte de la tía May ya que JJ Jameson culpa a Spider-Man directamente por estas tragedias En los cómics Gargan fue un detective privado contratado por Jameson para descubrir como Parker tomaba fotos a Spider-Man Pero al no lograrlo lo vuelve a contratar solamente que esta vez para ser un sujeto de pruebas Y fue responsable de que Gargan se convierta en Scorpion Posiblemente en el UCM Kimping sea el responsable de que Gargan se vuelva este villano Debido a la agenda anti-vigilantes que tiene el nuevo alcalde de Nueva York Ahora si hablemos acerca de los 4 fantásticos de Marvel Studios Gran sorpresa ha traído una revelación que viene por parte de la insider My Time To Shine Hello La cual indica lo siguiente Fuentes confirman que justo antes de las huelgas Matt Smith dejó pasar el rol de Reed Richards en los 4 fantásticos Y el siguiente en recibir la oferta es nada más y nada menos que Jay Gyllenhaal La parte extraña es que él ya interpretó un papel en el UCM Misterio en Spider-Man lejos de casa Sobre esto el insider Daniel Richman indicó que hasta donde sabía Matt Smith seguía en competencia por el rol Y era el último al que se le había ofrecido este papel Pero Grace Randolph la cual a veces acierta y a veces no Indicó que también había escuchado lo mismo que My Time To Shine Hello Que Marvel Studios había ofrecido el rol de Mr. Fantástico a Jay Gyllenhaal Sabemos que el UCM en el pasado ya ha dado dos roles a los mismos actores en la Tierra de los Vengadores Ejemplo claro es Gemma Chan Ella interpretó primero a la Kree Minerva en Capitana Marvel Y luego fue casteada como Cersei en Los Eternos Pero ambos personajes lucían muy distintos En el caso de Jay Gyllenhaal sería completamente extraño Porque todos en el UCM lo reconocerían como Quentin Beck Pero aquí viene la otra parte del rumor Lo cual le daría un poco de sentido a todo esto por así decirlo Grace Randolph dijo lo siguiente en un tuit Por cierto escuché que el más reciente borrador de Los Cuatro Fantásticos Los tiene no solo viniendo de la década de los 60 Sino que también de un universo diferente al principal en el UCM Desde el anuncio de la película se hizo oficial que Los Cuatro Fantásticos No contará la historia de origen de los personajes Ellos ya serían héroes establecidos Pero la incógnita es dónde estuvieron todo este tiempo Y por qué la gente nunca los ha mencionado si ya eran héroes establecidos en la Tierra Si es que el rumor es real esto sería explicado con que son un equipo ya reconocido pero en otra tierra del multiverso Una tierra donde posiblemente estén otros vengadores en esa época O tal vez ellos sean los únicos héroes ahí El punto es que si esto resulta ser así tendría cierto grado de sentido de que Marvel Studios le haya ofrecido el rol de Reed Richards a Jay Gyllenhaal Y todos nos imaginamos una escena donde se reúnan Los Cuatro Fantásticos con Los Vengadores Y Spider-Man inmediatamente se le iría a los golpes a Mr. Fantástico No creyéndole que viene de otra tierra porque ya le mintió una vez básicamente Pero se convencería de que esta vez es la verdad y que él no sería el Quentin Beck que conoció Sino un Reed Richards del multiverso Además ha tenido experiencia con variantes en No Way Home Y si el rumor es correcto y esto resulta ser así es posible que Marvel Studios haya hecho esto debido al siguiente motivo Los Cuatro Fantásticos es un filme de la fase 6 del UCM del fin de la saga del multiverso La secuela de la película vendría recién para la siguiente saga Y se infiere que habrá un reinicio suave en el UCM Entonces cuando ocurra Dinastía Khan y Guerra Secretas y el multiverso se destruya y luego se reconstruya Veríamos a Los Cuatro Fantásticos ahora siendo parte de la tierra canon del UCM en la actualidad Algo similar a lo que sucede con Miles Morales en los cómics Él era de Tierra 1610 y luego de Guerra Secretas pasó a ser canon en la Tierra 616 Sigo pensando que tal vez Sony aproveche Guerra Secretas para retirar a Spider-Man de ese universo Debido al tema contractual Sobre eso ahondaré en un próximo video Pero esto explicaría también como Gyllenhaal se podría quedar sin estar atado a misterio Ya que en el reinicio posiblemente Spidey nunca existió al igual que sus villanos Pero esa es solamente mi opinión sobre lo que posiblemente veremos De igual forma me parece muy extraño que Gyllenhaal sea Reed Richards Con barba y todo se parece a Krasinski Así que mejor sería contratar a Krasinski y no a misterio Igual creo que la mejor opción es optar por otro actor Y veremos como funcionaría el filme siendo una aventura que supuestamente se situará en otro universo Tal vez vienen del universo del cual proviene Khan el Conquistador Y este villano si termine siendo directamente el descendiente del Reed Richards que veremos en la película ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Déjame tus opiniones y también tus teorías en los comentarios ¡Adiós!